¡Muy buenas gente! Bienvenidos al canal de Nairu ¿Qué tal y tal? Antes de nada deciros que por qué no he subido vídeos estos días Nada, simplemente me quedé sin internet Y el sábado no pude hacer el patch notes ni el tutorial de Cabragan Por lo tanto, lo haré hoy que es lunes, ¿no? Día de parche Siento la tardanza, pero bueno, no pasa realmente nada, ¿no? Y bueno, también deciros que esta semana también estaré un poco ausente Ya que estamos en agosto, día de... Bueno, ya sabéis, ¿no? Que estamos en vacaciones Y bueno, seguiré subiendo vídeos, pero no seguiré con la programación estipulada del canal, ¿no? Más que nada porque tampoco tengo material de los inmortales Ni... Ni ganas de subir vídeos cada día Por eso, hoy subiré los dos... Las dos cosas del parche Y ya veremos, ¿no? Bueno, vamos a hacer un review Un... Una opinión, información del canal Que ya sabéis que a mí personalmente me gusta mucho Y vamos a empezar con Cabrakan Nuevo dios, Mayan Guardian Tanque Maya Eh... No... No... No me voy a explayar mucho con las habilidades Porque luego vamos a tener un tutorial extenso en el canal Vamos a ver, pasiva Shadowzone Eh... Los aliados que estén cerca de Cabrakan En 30 pies 30 yardas Obtienen 5% de reducción, ¿vale? Simplemente por estar cerca de Cabrakan Obtendremos ya Eh... Un buffo O... No sé si será un buffo, ¿no? En forma de que... Mmm... Tendremos un 5% menos de... 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 Daño reducido, ¿no? ¿Vale? Simplemente por estar cerca de Cabrakan O sea, muy buena... Muy buena pasiva Habilidad número 1 Eh... Aplastamiento seísmico Seísmic crash, ¿no? Cabrakan Entra en... En rage Entra en modo locura Incrementando Su velocidad de movimiento Eh... El siguiente ataque básico de Cabrakan Estunará un segundo Y hará bastante, bastante daño, ¿no? Eh... Más 50% de su... De su spell power Y... Eh... Daño... Eh... Un bonus de daño adicional Eh... Cuando ativaos este ataque Cabrakan es inmune a... Slows y Roots, ¿no? Bastante... Bastante bien Creo que se ha entendido bien el... El ataque 1 Ataque 2 Refraction Shell Tiene... Tiene dos... Tiene dos funcionalidades Tiene la pasiva y la activa La pasiva es Cabrakan gana Protecciones Eh... Bueno Gana protecciones tanto mágicas como físicas Eh... Tiene cinco stats, ¿vale? Cinco... Cinco stats de... De escudos Y gana protecciones, ¿no? Tanto físicas como... Como mágicas Y la activa es que Cabrakan Eh... Cabrakan Parece ser que... Que con los escudos Va a pegar bastante más, ¿no? Y... Y... Y stuneará... En... Stuneará cuando tenga los máximos stats, ¿no? Es un ataque un poco lioso Ya lo... Veremos en el tutorial Con más... Con... Con más información, ¿no? Habilidad número 3 Tremors Tremors Esto sí que la he visto En... En algún vídeo Y es que Cabrakan Entra... Entra en modo locura Eh... Haciendo una... Una especie de terremoto ¿Vale? Eh... Y haciendo slow A los enemigos Que están en el área del terremoto También pierde maná Cabrakan Este ataque hace bastante daño Pero gasta... Gasta maná en el tiempo, ¿no? Si tenemos activada la habilidad Eh... Gastaremos maná, ¿no? ¿No? Y bueno La habilidad... La... Ultimate Tetonist Eh... Cabrakan Eh... Creaba Unos muros de tierra Y unas fisuras Eh... Simplemente Cabrakan Crea unos muros Unos muros Unos muros de tierra Eh... Cabrakan puede destruirlos Él solo Con un... Con un auto attack Y... Bueno Los... Los enemigos Pueden destruirlos Pero... Pero tienen vida propia ¿No? Los muros Tienen vida propia Y Cabrakan Y Cabrakan puede destruirlos El suelo de un auto attack ¿Vale? Vamos a ver Que hay por aquí La odisea Vale La odisea Eh... No se muy bien Lo que significa Pero... Eh... Según he estado viendo Es como... Como al lado de los cofres Se nos va a aparecer un botón Y... Podremos hacer una especie De recorrido Eh... Comprando cosas Tal Y... Creo que si compramos Las cosas de recorrido Se nos van a dar Más premios Y más... Y más cosas desbloqueables Y más chorradas de esas ¿No? Vamos Otro... Otro saca cuartos Otro saca cuartos Vale Eh... Nuevas diamantes skins Ahora ya sabéis Chavales Eh... Cuando... Cuando alcanzamos El nivel 10 Ya no... Ya no tenemos legendarias Las legendarias Nos la... La podemos desbloquear Al nivel 5 Y en su lugar En el nivel 10 Podemos obtener Skins de diamantes Aspectos diamante ¿Vale? Que... Bueno Que está bastante 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 bien Según he visto Unas ¿No? Vamos a ver Valen 15.000 De favor También O sea Va a valer pasta ¿No? Nueva skin Eh... Run.x Mercury Que esta va a caer Si o si Para mi Ya que tengo A Mercurio legendario O sea Al 10 Diamante Eh... Es una skin Que según he visto Está bastante bien Cambia de color Constantemente Las habilidades Cambian de color Constantemente Es una pasada Es una pasada La recomiendo También tenemos El recolor De Cabra Khan Que es Rampage Cabra Khan Y tenemos La dorada Y legendaria De Rama ¿No? Vamos a tener New New emotes Que también va a ser Un sacaguardos Total Actualmente Solo está Para Solo está Para Para Tori Para Para Tori Para Nemesis Y es que podemos Eh... Si compramos Los emotes Que valdrá Favor Y gemas Alguno que otro Podremos saltar Podremos bailar Podremos aplaudir O sea Chorradas Para que nos gastemos El dinero más aún Eh... Si no pusieron Los cofres Para que nos gastas No, bueno Primero pusieron Las skins de wards Para que nos gastásemos El dinero Eh... Luego pusieron Los cofres Para que nos gastásemos El dinero Y ahora van a poner La mierda esta Para que nos gastemos El dinero también O sea Eh... Vigilar Vigilar En que os gastáis El dinero Vigilar Vigilar Eh... Cada uno es libre De gastarse El dinero Que quiere Pero... Es que es un saca huartos Sinceramente Es un saca huartos Tanto esto Como los skins Wards Como los cofres ¿No? Vamos a ver Eh... New ward skin ¿Vale? Vamos a tener Una nueva Ward skin Y... Eh... Otro player icon Que se va a poder sacar Por el... Por el cofre ¿No? Cartas subgradeadas Tenemos la de cabracan La de cabracan Recolor La de Mercury Runerxel La de Rasil Berradu Que la han actualizado Eh... Diamond skin Ramagul Gol Al legendari ¿No? Tenemos estas cartas Subgradeadas Vamos a ver Ahora va a salir Una chapita Cuando matas El juggernaut En asedio ¿Vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Nada Nada importante Nada importante Y pasemos a los Seaters ¿No? Que le van a pegar Una nerfeada En el precio De la skin 6 ¿No? Van a aumentar El precio De la 6 de King 400 de Gold Sinceramente Es bastante Dinero 400 de Oro Pero Eh... Tampoco Lo veo tan mal Porque es El... El objeto Especial De... De casi Todos Los personajes Físicos ¿No? Cualquier ADC Usa 6 de King Veamos a Osiris Que también Usa 6 de King Va mala Que su... Que su Especial También Muchos Muchos Dioses Usan 6 de King Por lo tanto Tampoco Lo veo mal ¿No? Y pasemos a Los Buffos Y nerfeos De los Dioses ¿No? A Mucencap Joder La miel Nada Simplemente Un... Un error A Fredita También Un error Y venimos Al nerfeo De Artemis Otro Nerfeo Artemis Es que El 3 Supresión De Insolencia Se ha visto El daño Reducido Bastante La verdad Es que Es bastante El daño Reducido De Artemis Es Bastante Bastante Aparte Es La escala De daño También Es reducida Por lo tanto Ojito Con el nerfeo Artemis ¿Eh? Changue El conejo El conejo El conejo Nada Una cosa Del conejo Que Nada Simplemente Una charrada Eh Cupido La bomba El 1 La bomba De corazón Nada Simplemente Se ha arreglado Un Un error Tampoco voy a comentar También Mercurio Un error Un error También Neza El 1 Universo La simple De turn Un error Y llegamos Al nerfeo De nuba Llegamos Al nerfeo De nuba Que la verdad Es que Hacía falta Ya que Ya que Con mi nuba Nuba Nivel 7 He matado Un tío De He matado Un tío De un De una explosión De minios O sea Un golpe One shot Vale La pasiva Han arreglado Un error A la pasiva Simplemente Eso La niebla Ya no podrá Invisibles A las torres En arena Y también Han arreglado Un bug En el 1 El 1 No os habéis Tocado Ahora viene El nerfeo El Shining metal Se ha reducido La escala De la explosión Del 50% Al 30% Bastante Bastante Nerfeo Se va A notar Bastante Vamos a ver Que también Ha nerfeado La ulti Fair shards Fragmentos De fuego Se ha reducido Un 10% La ulti De 50 A 40% De 50% A 40% El magical Power Scally Reduce Vale Y ya está Simplemente Osiris También Otro nerfeo A Osiris Le han reducido El ataque speed Que gana Por nivel De 1,1% A 0,8% El 1 Han arreglado Un bug Parece ser Ra Tenemos Nuevas habilidades Y Nuevos iconos Para O sea Nuevo art Y nuevo icono De habilidades Torna Un error Y Zeus También Nuevo icono De habilidades Y nada gente Hasta aquí El review Y opinión Información De las patch notes De hoy Que se va a implementar Hoy Día 19 El parche de cabracal Y luego Espero Espero traeros El tutorial Improvisado De cabracal Espero que Os lo paséis bien Buena semana Pasad buena semana Un saludo Y hasta la próxima Adiós